El denim es más verde, sí, es más verde. Cuando te digo que nuestros jeans están hechos con algodón orgánico. Cuando reducimos residuos, utilizando materiales reciclados. Cuando reciclamos nuestros propios retazos de telas, consiguiendo diseños irrepetibles, dándole una segunda vida a nuestra ropa. Ser verde no es un color, es una forma de cuidar nuestro planeta. Hoy me visto más verde que ayer. Encuentra todos nuestros jeans más verde en falabela y falabela.com.